Como vivir sin ti, como vivir sin ti El día en que yo me muera, no quiero que le recen a los santos por mi alma El día en que yo me muera, me arrojen mis huesos a una caja Ya tengo un poquito de tiempo para pensar en todo lo que se mal Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quien es racemente Y no representa necesariamente el pensamiento en la línea editorial de esta emisora Hola, soy M. Ayuso y yo Richard Ayuso Y juntos hacemos Viernes de Gol Prepárate, estás a punto de entrar al mejor programa de fútbol para niños y adolescentes Hecho por niños como tú Tendremos entrevistas, noticias, chistes, tips y el reto de la semana Y muchas cosas más ¡Comencemos! Equipo, ¿cómo están el día de hoy? Me presento, soy Aimea Ayuso Y yo, Richard Ayuso Y juntos hacemos ¡Viernes de Gol! ¿Cómo están, amigos? El día de hoy Si hicieron, cuéntenos bien sus clases virtuales el día de hoy Yo lo tuve el día de hoy Y como todos los viernes quiero mandar un saludo a mi tío Max Nos está viendo aquí siempre todos los viernes Igual a mi mamá y a mi papá que siempre nos están viendo Y pues bueno, el día de hoy les voy a hablar de alimentación Y Richard, ¿qué les voy a hablar? Les voy a hablar de las posiciones del fútbol La función de las posiciones Ok Y al minuto 30, a las 7 y media Se va a meter el coach o si el profesor es para Montroy Para platicar ahí sobre fútbol y un proyecto que él tiene aquí en la Ciudad de México Ok, entonces, pues sin más que decir Comencemos La alimentación es la ingerción de alimento por parte de los seres vivos Para proveerse sus necesidades alimenticias Fundamentalmente para conseguir energía y desarrollarse En el ser humano, la alimentación de cada persona varía según numerosos factores El gusto, la edad, la actividad física, medios económicos O disponibilidad en productos de la región La cultura también influye en la alimentación Ya que para productos similares en cada lugar Existen diferentes costumbres y tradiciones Hay dos tipos de alimentos Es uno bueno y uno malo El bueno es la comida sana Como son las verduras, las frutas Y la mala son las comidas chatarras Que pueden ser papas, refrescos, chicharrones, palomitas Bueno Las comidas las tienes que hacer a una hora Tienes que llevar como tu horario de las comidas Si te apagas a las 7 de la mañana No puedes estar cenando a las 12 del día Más o menos Tienes que cenar entre las 8, 8 y media O hasta las 9 máximo Y también debes de variar las comidas De los tres grupos de plato del buen comer Las tienes que variar Que son leguminosas Productos de origen animal, frutas y verduras Tienes que variar No puedes comer siempre lo mismo que es carne No, tienes que variar Por ejemplo, carne con aguacate Papas, tortillas y arroz Un ejemplo Entonces tienes que variar eso Tienes que tomar también agua Y tienes que llevar tu horario en tus comidas Y ya para las colaciones Que las puedes hacer entre cada comida Después del desayuno y entre la comida Te puedes comer una colación Que puede ser Que puede ser un plátano Una manzana Cualquier tipo de verdura O de fruta Y bueno La alimentación vegetal Las plantas son Su mayoría Organismo Autrófos Son capaces de sintetizar Compuestos orgánicos A partir de las sales minerales Y tener energía solar A través de La función Clorofílica O fotosíntesis También hay personas Que son vegetarianas ¿A qué se refiere? Que son vegetarianas Que comen No comen nada De origen animal Como carnes Ni pescados Ni sardinas O productos enlatados Porque son vegetarianos Más que nada Comen verduras Y frutas Es lo que Comen las personas Vegetarianas Y también Existe la alimentación Animal El régimen alimentario Ya sea carnívoro O herbívoro Tiene una gran influencia En el compartimiento animal Y determina su condición De depredador O presa En la cadena trófica Tal como otros animales El hombre Depende de su ambiente Para asegurar Sus necesidades Fundamentales De alimento Entonces ya saben amigos Sus comidas Deben de ser variadas Y tampoco No una cantidad Excesiva Ni Ni tan poquito O sea regular Y también ya Una vez a la semana Se pueden dar El lujito De comer Unas papas O un refresco O hasta incluso Unas palomitas Pero que sea Procuradamente Una vez por semana Bueno ya se quedan Informados aquí Este tema de la alimentación También Deben tomar mucha agua Porque eso nos hace bien A nuestro cuerpo Pero recuerden Todo en exceso Es malo Ok Y pues Bueno Mi papá aquí Me dice que La vitamina T Es tortas Tacos Tacoyos Y tamales Bueno 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 Digamos que no Ya repito Solo puedes Comer una vez En la semana Darte un lujito Una vez En la semana Y ya También Puedes Puedes Escuchar el programa Actívate De mi papá Que es todos los lunes A la una de la tarde Donde Invita a nutriólogos Para que hablen Del tema Del lunes Antepasado Invitó A un nutriólogo De Un nutriólogo De Pachuca De Q Pachuca Le invitó Y estuvieron Platicando Entonces Les recomiendo Que vayan a ver Este programa Y yo les tengo Una pregunta ¿Por qué Los refrescos ¿Por qué Los refrescos En las botellas O latas Porque dice Refresco Reducido En grasas Que diga Refresco Reducido En azúcares Y Hay otra etiqueta Que trae La misma botellilla Que dice Exceso de azúcares Entonces Están entiendo ¿Alguien me puede explicar Por favor? Y pues Bueno Ahora sí Vamos con Arnicha Cuéntanos Y pues Vamos a hablar De mi tema Que son ¿Cuáles son las Posiciones del fútbol Y cuál es la posición De cada una? Pues Hoy les voy a hablar De las cuatro posiciones Básicas Del fútbol Y bueno Vamos a hablar Del portero Defensa Medio Y del Entero Y el nombre De la posición Que ocupa Dentro del campo Bueno Pues Empezamos Desde el portero El portero Es el encargado De Que No Entre el balón A la portería Y pues De convertir Balón por aire Están Los sacamos Con las manos Y el portero Es el único Que puede usar Las manos Dentro Del juego Y pues El portero Es el único Que se viste De otra manera Diferente Porque Porque Se puede confundir Con los jugadores Y pues Si se confunde Con los jugadores Un jugador Puede meter La mano Y el árbitro Pues Va a pensar Que es el portero Pero Obviamente El jugador Sabe que no Era el portero Y pues El portero También se encarga De que ¿Cómo se llama? Ajá De que De que Él dirige A todo el equipo O sea Porque Él ve todo Desde atrás Pero si ve todo Desde atrás Lo Pues Ahí dirige A todos Y pues Él es El Encarregador De Mandar Dinos de meta Y pues Sacar balones Por aire Y pues Ese fue El portero Y pasamos A Les quería contar Que también Hay dos Porteros Hay dos Ahorita Es el tiempo De los defensas Bueno pues Ya pasamos A los defensas Y pues Los defensas Los defensas El Defensa Es el encargado De que nadie Pase Para que Tire gol Y pues Él es el encargado De Los tiros de esquina Sacarla con el balón Competir por aire Y también es el encargado De dirigir El balón De dirigir El equipo Perdón Grita Y dirige A todo el equipo Porque también Ve todo Desde atrás Y pues Hay dos Hay dos Tipos De defensas El defensa Central Y el defensa Lateral El defensa Central Es el que Está En medio O sea Central Defensa Central Es el que Está En medio Y el defensa Lateral Es el que Está por Las bandas El que Apoya Al Al volante Y ahorita Nos vemos Con el volante Y pues Vamos con Los medios Los medios Son los encargados De que nadie pase Tampoco Y pues Los medios Son El medio Es el encargado ¿Cómo se llama? El medio O sea De contención Es el encargado De que nadie pase Y de dar Pases filtrados De asistir En todos los centros Y pues Asistir también En los tiros de esquina Y también Competir por aire Y pues Los medios No solo hay En medio Hay Cuatro medios Son los volantes Que son dos ¿Cómo se llama? También El con El enganche Y el contención Y pues Los volantes Son los que están En las bandas Y pues Esos se encargan De mandar Centros De pues Correr rápido Para un Pase filtrado Pase filtrado Competir también Por aire Y también Se puede encargar De meter Goles Y ya Pasamos con El enganche El enganche También es un medio Y el enganche Y el enganche También se encarga Se encarga De mandar Pases Competir por aire De asistir En todos los Tiros de esquina Competir por aire Nos va por arriba Y Como se llama Y también Se encarga De mandar Los pases Filtrados Y también Puede meter Gol También puede meter Gol Todos pueden Meter gol Y pues Ahora pasamos Con el delantero El delantero Es el encargado De meter Gol Empujar el balón Para que sea Gol De asistir En todos los Tiros de esquina En los centros De competir Por aire Y pues De meter Goles ¿No? Y eso fue Todo mi tema Ok Muchas gracias Y pues Bueno Ahora si Ya saben Lo de la alimentación Y Las funciones De los jugadores Y ahora les voy a decir Unas noticias Empezamos con La noticia Del día de ayer Que muere Paolo Rossi El héroe De la selección De fútbol De Italia Que ganó El Mundial De España De 1982 Paolo Rossi El héroe De la selección Italiana De fútbol Que ganó El Mundial De España De 1982 Murió A los 64 Años Según Informó Su familia Este jueves O sea Ayer A nivel De clubes Rossi saltó A la fama Primero Como Prodificó Golador Para el Vicenza Luego pasó A la Juventus Y más tarde Pasó A la Milán Su muerte Se produjo Tras una larga Enfermedad De acuerdo A reportes De medios Italianos Federica Campelletti Esposa del jugador Publicó Publicó Una foto De los dos En redes Sociales Con el Mensaje Por siempre Bueno Fue la muerte De Paolo Rossi El día De ayer Y ahora Les vamos Con la noticia De que Si Siboldi Renuncia Como director Técnico Del Cruz Azul Tras Eliminación En semifinal Contra El Pumas El Orguello Robert Dantes Siboldi Renunció Este viernes Como director Técnico Del Cruz Azul Días después De que El equipo Fuera eliminado Por Pumas En las semifinales Del torneo De guardianes De fútbol Mexicano Tras desperdiciar Una ventaja De cuatro Ores Imagínense Esto En el partido De ir a Cruz Azul Ganó 4-0 Pumas Y ya Todos pensábamos Que íbamos A ganar Que iban a pasar A la final Los crucesurianos Ya Ganábamos La victoria Hasta yo Que no le iba Al Cruz Azul Que no le voy A Cruz Azul Ya me imaginaba Que iba a pasar A la final Pero En el partido De vuelta Pumas Demostró Tener actitud Y a Cruz Azul Le faltó actitud Para defender Los tres puntos Que ya tenía En la bolsa Y finalmente Pumas Actuó De forma decisiva Y contundente Anotando cuatro goles En el resultado global Quedaron 4-4 Se preguntarán Quedaron de empates ¿Por qué pasó Pumas? Bueno Pasó porque estaba mejor En la posición En la tabla Y dijo Silboldi En un twitter A través de un video En twitter Después de analizar Lo sucedido Recientemente He decidido Dar un paso Al costado Mis jugadores Son profesionales Y no son mediocres Dieron su máximo Pero no puedo Permitir Que se cuestione La honorabilidad Y los valores Míos De mi cuerpo técnico Y de mis jugadores Y eso fue Lo que aclaró Silboldi En su twitter Y ahora les voy a decir Los dos equipos Que pasaron De cada grupo De la Champions League Son ocho grupos Del grupo A Al grupo H En el grupo A Pasaron El Bayern Y el Atlético De Madrid En el grupo B El Real Madrid Y el Montergelland En el grupo C Manchester City Y el Porto En el lugar de Liverpool Y Atalanta En el grupo E En el grupo E Chelsea Y Sevilla En el grupo F Dortmund Y nació En el grupo G Juventus Y el Barça Por cierto Si vieron el partido Yo se lo vi Cuéntenos ¿Qué fue lo que más Les gustó a ustedes De ese partido? Yo vi Una jugada En la que Griezmann Que es mi jugador favorito Le anonaron un gol Fue tiro de esquina A favor del Barça Obvio Y pues Griezmann Fue a rematar Y según yo Según yo No estaban fuera Del lugar Para nada Y al momento En que la toca No sé si estaba Allantado por Así de nada De su pie O no sé Pero el punto Es que Se la anonaron No me acuerdo Si otro Del Barça Estaba más adelante Pero la anonaron Este gol Y en el grupo H Está el PSG Y el Leipzig Estos son los equipos Que pasaron Y el sorteo Para las fases De los octavos Se realizará El lunes 14 de diciembre Del 2020 Y les voy a decir Ahora los jugadores Con más goles De la Champions League En primer lugar Está Álvaro Morata Que es el jugador De la Juventus Lleva seis goles En segundo lugar El jugador del Dortmund Lleva seis goles Marcus Rashford Es de Manchester United Y lleva seis goles Van empatados A esos seis Los tres lugares Van empatados Los Los goles Van seis goles Los tres jugadores Y las tres Y las tres Tarjetas amarillas Fueron para De la UEFA Champions League Las tres Tarjetas amarillas Fueron para Andrea Ramaljo Lleva cuatro Tarjetas amarillas Frank Ojeka Lleva cuatro Tarjetas amarillas Igor Harantin Lleva cuatro Tarjetas amarillas Y las tarjetas rojas Son para Anatole Abad Lleva una David Humane Mucho Muñoz Lleva una Y Eric Lleva una Muy bien Amigos y amigas Esto ha sido todo por Las dos De la Champions League Y los resultados Y también les quiero decir Para las chavas Y Para las chavas O chavos Niñas o niños Que les gusta El fútbol femenil El día de hoy A las nueve de la noche Juegan la final De la liga Mx femenil Juegan rayadas Contra tigres Acabando el programa De Entre Jumis Vayan a ver El partido Y el próximo viernes Les informaré De qué pasó Y pues bueno Aquí Nos están comentando En el en vivo Desde mi tío Mar Nos dice Ven tus taquitos Y una coca light Ok Y nos dice Luis Triana Tiene su programa Todos los lunes A las nueve de la mañana Saludos chicos ¿Listos para la final? Sí Vamos a ganar Estamos listos Yo voy a jugar Hacia la femenil Porque no pasó Mi equipo Exacto El único que pasó Fueron la femenil Y la femenil Ajá Bueno la femenil Vamos a jugar el domingo En el estadio Desde el domingo Ok No me acuerdo En qué estadio Es Y este Y no pasó Pero la femenil Va a jugar Como los dos La semifinal Y la final El mismo día Si perdemos La semifinal Espero que no Nos vamos a jugar Por el tercer lugar Y si ganamos La semifinal Vamos por la final Ya Y nos dice También Luis Triana Si supieron Que se suspendieron El partido Del país Por racismo Sí Sí supe Lo vi Lo vi en las dos días Estaba viendo La tele Y apareció el partido Y pues Empecé a ver Ahí más o menos De lo que pasó Y se Ajá Y se va a posponer El partido Otra vez Y pues Mi papá Pues Amante Dice Sí Claro que sí Ok También nos dice Luis Triana Tremendo Que en esas esferas Pase eso Triste Diego Yo soy Morenito Bueno Está bien Ya faltan Dos minutos Para irnos Al corte Y Les quiero decir Que El profesor O si El coach Osvaldo Fue Un Exjugador Que jugó En varios equipos Ahorita nos va a platicar Más o menos Por qué equipos Jugó Cuáles fueron Sus logros Sus metas Y Qué es lo mejor Que ha hecho Y Pues bueno amigos Les quiero decir Que Richard Nos va a contar Un chiste Angulo Angulo Un día Un día Nada más Les dijo Sus tres hijos Vayan a visitar Su abuelo Porque está enfermo Y ya Los niños fueron Y pues El abuelo Le dijo Mariano Bésame la mano Y al otro Le dijo Vicente Bésame la frente Y Y le dijo El abuelo Angulo ¿Por qué corres Angulo? Está bien A mi mamá Que se está riendo Aquí desde mi cuarto Estamos transmitiendo Desde la casa Y pues Bueno amigos Eso ha sido todo Por el primer corte Estamos por Proyecto Radio MX Con sentido social Sigan las redes sociales Como Viernes de Gol En Instagram Y en Facebook Y también sigan A Proyecto Radio MX En Facebook Ahora sí amigos Vamos a un corte Y regresamos La última ventana Se cerró Detrás de las palabras De tu absurda obstinación El sueño fue cambiando De colores Y la escala De matices Llegó a un negro carbón No me verás Sufrir Lárgate de aquí Déjame morir No me verás Sufrir Lárgate de aquí Déjame morir Mentiras y emociones Cambiaron las situaciones Y de sonreír por vos El llanto Llamó a la puerta No me defenderé Si no tienes por qué amarme No me verás No me verás Sufrir Lárgate de aquí Déjame morir No me verás Sufrir Lárgate de aquí Déjame morir En esta canción No te daré la luz La gloria, la gloria en esta canción no te daré la gloria, la gloria en esta canción no te daré la gloria. La gloria, la gloria en esta canción no te daré la gloria. La gloria, la gloria en esta canción no te daré la gloria. Llevo el momento, caen las murallas, va a comenzar la única justa de las batallas. No duela el golpe, no existe el miedo, quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo. Y la presión se siente. Va a comenzar la única justa de las batallas. No duela el golpe. Y pues, bueno, amigos y amigas, vamos regresando al Pide del Torte. Y ya se conectó nuestro coach. ¿Cómo está, coach? Cuéntanos, ¿qué hizo el día de hoy? ¿Cómo la pasó? Muy bien, estoy muy contento, muy alegre de estar aquí con ustedes y escuchando la música que nos ponen por ahí. Bueno, amigos y amigas, estamos en el Pide del Torte y ya se conectó nuestro coach. Ok, muy bien, profe. Profe, creo que ahí viene otro dispositivo. Si le podría bajar para que se escuche, por favor. Espérame, permíteme, sí, permíteme. Ok. Un segundo. Ok, ok, sí. Ok, muy bien, profe. Profe, creo que ahí viene otro dispositivo. Ok. Ya, no, ya. Bueno, muchas gracias. Ahora sí, cuéntenos cómo la pasó el día de hoy. Pues bien, bien, gracias a Dios. Yo estoy aquí cuidándonos y estando en casa, trabajando, este, todos los días me la paso trabajando. Me levanto temprano para seguir planeando los campamentos que tenemos para ya la próxima semana. ¿Tú crees, Aimee? Richard, ya la próxima semana estaremos por ahí en la bella Ciudad de México para comer unos tacos. No, yo todavía no como comida en la calle, pero sí comemos mucho en mi casa. Ajá, hechos en casa sí, pero en la calle no. Sí, hechos en casa, pues mi mamá también es buena para hacer tacos, entonces, de ahí, con quesillo y toda la cosa me lo voy a aventar. No, no me gusta el queso, tomemos tacos de suadero y ya es por mi mamá. Ok, muy bien. Yo soy internacional, yo como de todos. ¿De todos? ¿Con chile no importa? ¿Con chile no? Pues sí, yo soy mexicano, de hueso colorado, con chile y que pique, hasta campechano, verde y rojo. Es que a mí no me gusta el chile, ni el chocolate, ni el queso. ¡Oh, qué lacan! ¿Y tu hermano? A mí me gusta todo eso, me gusta el chile, el queso y el chocolate. Muy bien, muy bien, de lo que te estás perdiendo, Aimee. Es que he probado, pero pues algunos no me gustan. No, pues el queso rayado, sí. Ajá, bueno, el queso rayado, sí. Eso sí, es el único que me gusta. Muy bien, muy bien. A ver, ¿en qué te puedo servir? Dime, un placer estar aquí con ustedes en su programa. Gracias, gracias. Para platicar aquí un poquito de fútbol. Bueno, profe, se rumora que usted fue jugador profesional. Cuéntanos más, ¿qué pasó? ¿Dónde jugó? ¿En qué equipos? ¿Cuánto tiempo? Para que nuestros amigos me escuchan, sepan más de usted. Mira, yo jugué, empecé de, como ustedes, pequeñitos, me gustó mucho el fútbol y siempre mi papá me llevó a escuelitas de fútbol. Para no hacerte largo el cuento, empecé jugando en el Huastepec, un equipo que era del Instituto Mexicano del Seguro Social. Después de ahí pasé al Atlante y ahí estuve, pues, por unos cuatro o cinco años. Estuve en todas las divisiones hasta llegar a primer equipo. No tuve la oportunidad de debutar, pero después de ahí ya estuve jugando en equipos de segunda división profesional, lo que ahora son la Liga de Ascenso, que ya desapareció también. Estuve por varios equipos en Tlaxcala, en Veracruz, en Acapulco. Y también a la par estuvo, ya empezó el fútbol rápido. En aquella época era muy fuerte el fútbol rápido. Estuve jugando fútbol rápido con unos equipos, uno que se llamaba Shuma y otro Maruchan, el de las sopas Maruchan. Y también ya había una liga muy importante aquí en Estados Unidos de fútbol rápido. Aquí se le conoce como indoor soccer. Entonces ya de México me vine y di el salto para venir a jugar acá a Estados Unidos indoor soccer. Estuve en Indianapolis Twisters. Después de ahí regresé a México. Estuve otro ratito por ahí porque regresé a México para terminar mi escuela. Soy licenciado en Relaciones Comerciales del Instituto Politécnico Nacional. Estudié ahí en la ESCATEPEPAN. Entonces regresé para hacer mi examen profesional, que es muy importante que a todos los jugadores, todos los niños como ustedes, jóvenes, que no descuiden, no descuiden la escuela. Es muy importante la educación. Entonces yo no la descuidé. Saqué mi título profesional de licenciado y después tuve la oportunidad de regresar para acá y jugar en un equipo de segunda división aquí de Estados Unidos que se llamaba Orange County Zodiac. Eso fue, esa es mi carrera como futbolista activo, Aimee. Ok, profe. Y de esos equipos en los que jugó, ¿cuál fue el que más le gustó estar ahí por sus compañeros, por los entrenadores, directores técnicos? Mira, yo creo que ahora que ya estoy del otro lado del banquillo, creo que tú aprendes de todos, ¿no? Aprendes de todos y como siempre, para mí el fútbol es mi pasión, es lo que me mueve. Aprendí de cada uno de ellos, hasta de los profesores que eran muy groseros. Tenía yo un profesor que era muy grosero en la liga de ascenso y perdía el control y entraba al vestidor y pateaba el bote de basura y te decía muchas cosas. Entonces, hasta de esa gente aprendes, ¿no? Entonces, yo creo que lo importante de todas tus experiencias es agarrar lo más productivo para ti y de eso hacer tu propia filosofía de vida. Ya en el ambiente futbolístico, recuerdo cada uno de los equipos con mucho cariño y más que nada el ambiente que se creaba antes de los Juegos. Los recuerdo mucho, por ejemplo, te voy a decir en Acapulco, jugábamos a veces a las 3 de la tarde, a veces a las 6 de la tarde y la porra se ponía enfrente de donde salíamos nosotros y la porra cuando salíamos ponían cohetes y ponían el tema de Rocky, el estadio ponía el tema de Rocky. Entonces, tú salías motivado y con los cohetes ahí, me recuerdo y todavía emociono, ¿no? También en el fútbol rápido, en el Chuma, jugamos una final muy intensa y nos fuimos hasta tiempo extra con gol de oro. Ese era una final para el que ganara representaba al Distrito Federal en el ambiente profesional y pues que me toca, que me tropiezo y que me toca anotar el gol. Entonces, esa fue una satisfacción también muy bonita y por supuesto cuando debuté en Indianapolis Twister aquí en Estados Unidos porque había regresado de una operación de ligamento cruzado. Entonces, fue un reto para mí el volver a las canchas y cuando regresé a jugar, también fue una experiencia muy bonita. Entonces, yo creo de esas cosas son de las que voy llenando mi mente, pero tengo mucho más que me estaría todo un programa comentándote, pero es experiencias, todas las canalizo como experiencias positivas, Aimee. Ok, profe. Y ahorita que nos comentó del ligamento cruzado, ¿qué le pasó? ¿Nos puede platicar la jugada o se lastimó caminando solo? No, fíjate que fue una jugada en Cuernavaca, iba conduciendo la pelota y el defensa se barrió por detrás mío, pero no me agarró bien y falsí eso. Al momento de pisar, la rodilla se me fue, así, y ya fue todo lo que pasó. Entonces, ya mi ligamento cruzado se me rompió y me tuvieron que operar, me pusieron tornillos. Entonces, fue una experiencia no muy grata, pero como te repito otra vez, que tratas de siempre agarrar lo positivo de eso y seguir adelante. Ok, profe. Y de todo eso, ¿qué aprendizaje le dio el fútbol? Híjole, mira, me dio muchos valores. Aparte, yo soy un convencido que la educación empieza en casa, ¿no? Pero aparte, el fútbol también te da esa oportunidad de convertir esos valores en una filosofía propia, como el llegar a tiempo, como el ser disciplinado, como el apoyar a tu compañero. Todos esos valores que nos enseña el fútbol, un trabajo en equipo, creo que es lo más importante que me ha dejado el fútbol. Y como lo juegas a un nivel alto, a un nivel competitivo, pero tú te entregas a esa disciplina, al final llega a ser parte de ti. Y ya, sin darte cuenta, digamos, yo como ahorita que ya estoy retirado, ya tengo muchos años sin jugar a ese nivel profesional, pues todavía me cuido, hago ejercicio, no como ahorita comentabas de tu alimentación, cuido mi alimentación, y ya no tengo que jugar los fines de semana ni entrenar todos los días, sino ya es algo que forma parte de ti. Y eso es muy bonito porque te cuidas más, porque procuras más tu cuerpo. Ok, excelente, excelente. Y por lo que usted pasó de futbolista, ¿qué consejos nos dan a nosotros, niños, que queremos llegar a ser jugadores profesionales? Mira, el consejo que les doy, el número uno, es el creer en ustedes, el estar convencidos de que ustedes pueden. Porque el músculo más importante que tenemos es la mente, y la mente lo mueve todo. Entonces, si tú y Richard están convencidos que lo van a lograr, lo van a lograr. Pero, pero, no viene, como yo les comento en mis entrenamientos, no viene como una varita mágica de que la van a frotar y van a decir, oh, yo quiero ser futbolista ya, ¿no? No, viene con trabajo, con dedicación, con disciplina, con no fiestas, con pararse temprano, con comer bien, con entrenar dos veces al día. O sea, todas esas cosas vienen aunadas al sueño. Entonces, si realmente estás apasionado por lo que quieres lograr, tú tienes el poder de lograrlo. Entonces, una es tu convicción de que realmente lo quieras, ¿verdad? Que tengas fe en eso. Y la otra es no pierdas el tiempo. Cada oportunidad que tengas para entrenar, entrena al 100. No te fijes de que está haciendo el otro, o que está el otro, que llegó tarde, o que la... Tú siempre preocúpate por tu propio bien, por tu bienestar, por hacer el trabajo lo mejor que posible. En un partido de fútbol, es un trabajo de equipo, y quizá pierdan, o quizá ganen, ¿no? Pero al final de cuentas, tú tienes que encontrar siempre ser un triunfador dentro de ese partido, aunque tu equipo haya perdido. ¿Sí me entiendes? Puedes salir tú satisfecha. Richard, puedes salir, ¡ay, qué cansado! Y me entregué y no pude más. Perdimos ni modo, pero yo gané, porque yo me entregué al 100%. Entonces, creo que esa es la clave. Creo que esa es la clave. Te di unas dos, tres tips, pero involucran muchas cosas. O ese sería mi tip para todos ustedes. Ok, ok, profe. Y de esos fundamentos que tiene el fútbol, ¿cuál es el más importante para usted? Para mí, sin lugar a dudas, y más hablando de fútbol de formación, es el aspecto técnico. El aspecto técnico para mí en el fútbol formativo es el más importante, porque es donde el niño puede adquirir todas esas habilidades que le van a ayudar en su desarrollo como futbolista específicamente, ¿no? Entonces, nosotros como organización nos dedicamos y especializamos en eso, en el desarrollo técnico del futbolista, que estamos seguros le van a servir en un futuro si quiere seguir jugando a un nivel competitivo más alto. Y, profe, ¿cuál es el fundamento que un niño se tarda más en desarrollar? De los niños que usted le ha tocado, ¿cuál es el que más se ha tardado en desarrollar? Creo que esa es muy buena pregunta, Y es muy amplia, porque depende la capacidad de cada niño, ¿no? Tenemos niños desde que tú te das cuenta que su capacidad motriz, que es el movimiento de su cuerpo, no es el adecuado, no coordina bien, no balancea bien. Entonces, ahí al ponerle a él un balón, pues se le complica mucho más la capacidad, ¿no? Entonces, empezamos con trabajo motriz sin balón. Y hay niños que ya su capacidad motriz es mejor, entonces tienen mejor habilidad y mejor potencia para salir adelante. Entonces, luego diagnosticamos al niño y de ahí vemos en qué nivel está y de ahí empezamos a ejecutar para que el niño avance más rápido en sus habilidades técnicas. Y a usted, profe, antes de que usted nos ve enseñar y todos esos fundamentos en el campamento que vamos a tener, ¿a usted nos va a entrenar? Claro que sí. Tenemos preparado un día completo de aspectos técnicos que de una vez les digo aquí a todos los niños que nos están escuchando y jóvenes, aún tenemos lugares, no crean que van a ir al campamento y ya van a salir mesis, ¿no? Que ya van a salir cristianos, no. Les vamos a dar esa chispa, les vamos a dar ese canalito para que ustedes sigan en ese camino del éxito, porque dicen bien la práctica hacia el maestro. Entonces, a medida que ustedes los hagan más y más, se van a convertir en un experto. Y tú me puedes decir ahorita, Aimee, ahorita te sientes igual, y Richard, ¿se sienten igual ahorita que cuando hicieron el primer programa? ¿O ya se sienten más cómodos, más tranquilos? ¿Por qué? Porque ya lo han hecho varias veces. Si llega un niño la primera vez, y se le va a olvidar y van a decir cosas porque es la primera vez. Entonces, como todo, entre más hace uno las cosas, se convierte uno en más experto. Entonces, imagínate ustedes dos, ahorita que están chiquitos, ya que tengan otros dos, tres años, ya van a ser artistas, ya hasta van a cantar sin pena y van a hacer toda la cosa porque están acostumbrados. Entonces, lo mismo, nosotros les vamos a dar la guía para que le den, para que trabajen y les garantizamos que van a mejorar su técnica individual. Ok, profe. Ok, ¿nos puede platicar del campamento? ¿Qué vamos a hacer en campamento? ¿Qué vamos a tener? ¿Algunas charlas? Sí, mira, el campamento está designado para empezar a las nueve de la mañana. Eso sí, vamos a empezar a las nueve de la mañana puntuales porque la puntualidad es un valor muy importante y es algo que en progresis oquerosis siempre remarcamos ser puntuales. Entonces, así tengamos uno, diez, quince, veinte niños a las nueve, a esa hora vamos a iniciar nuestra plática dándole la bienvenida, dándole las reglas, dando lo que vamos a decir, a lo que vamos a hacer en ese día. Después llevamos a, el día lo tenemos integrado con varios tópicos de los que vamos a estar entrenando. La mayoría del trabajo va a ser un 70, 80% trabajo individual, tú y la pelota, ¿no? Después tenemos, sí, como bien lo dices, un descanso activo en donde van a tener un launch ligero y en esos 45 minutos vamos a platicar un poquito con ustedes de algo que estamos platicando aquí, del aspecto mental, del aspecto mental del juego, qué tan importante es el aspecto mental que creo que les va igualmente a servir mucho y muy seguramente van a salir muy motivados de eso. Y algo muy importante y muy bonito que vamos a tener también por ahí es que vamos a tener concursos, dos concursos, uno de tiros penales para que se vayan preparando de tiros penales y otro de dominadas. Entonces ya tenemos unas medallas tan bonitas y las vieras tan bonitas que están las demás medallas que nos están haciendo nuestros amigos de medallas deportivas MX. Son artesanales, las están haciendo con el logo. No, hombre, están, hasta yo quiero una. Yo creo que voy a competir yo también. Están muy bonitas, les vamos a dar su certificado y sobre todo una experiencia que se la van a pasar muy bien. Si están apasionados por el fútbol van a salir más apasionados con más energía, con más ganas de seguir practicando este bello deporte del fútbol. Así que ahí los espero. Ok, profe, ¿y cómo lo contactamos para ponerlos de acuerdo con usted para el campamento para los que nos están escuchando? Mira, para todos mis amigos vamos a tener dos campamentos. Uno, el 16 de diciembre vamos a estar en Atlacomulco, 16 de diciembre vamos a estar en Atlacomulco de una a cuatro de la tarde, es como una hora y media de ahí de la Ciudad de México, ¿no? Para la gente ya de Atlacomulco de una a cuatro de la tarde. Y el sábado 19 de diciembre vamos a estar en el Colegio Tabasco que está a dos cuadras del Metro Miscuac. Ok, en ambos el espacio es limitado, en ambos vamos a seguir todos los protocolos de seguridad, para inscribirse solamente tienen contactarme a mis redes sociales a Progressive Soccer o si en Facebook, en Instagram, mándenme un mensaje y yo inmediatamente les contesto con toda la información que necesiten para el campamento y reserven su lugar porque si algo que estamos muy atentos es que el espacio está limitado pues para para mantenernos al margen de todo esto que estamos viviendo. Entonces, ahí en mis redes sociales me pueden llamar, igual está ahí mi número de teléfono es el 323-240-4614. Se lo repito, 323-240-4614. A ver, Richard, en inglés 323-240-4614. ¿Quiénes eran tus compañeros de trabajo en el campamento? Tenemos, mira, tenemos un personal muy profesional. Estamos felices de que en el campamento estamos cobijados por gente mexicana y gente triunfadora. Tenemos, en primer lugar, por supuesto, a tu papi, a Héctor Ayuso, que es el director de Tuzos Avante. Va a estar ahí con más de 15 años de experiencia en el fútbol, siendo docente de una escuela. Va a estar ahí acompañándonos. También va a estar el profesor Héctor Ortega de Tuzos Mérida, Extensión Ciudad de México, al igual que el profesor y preparador físico Saúl Sánchez, igualmente con años de experiencia en el área de fútbol formativo. Va a estar mi amigo y excompañero Moisés Garduño, que jugó en primera división con Pumas, que están de moda, y con Monterrey. Igual jugó en la misma liga que yo en Estados Unidos, pero él con varios equipos con Detroit, San Diego, y ahorita es el entrenador de Universidad Anáhuac. Y por supuesto, no podíamos, ahora que el fútbol femenil está de moda y qué gusto me da que cada vez crece más, vamos a tener la presencia femenil de Yalú Montragón, una jugadora, todo un ejemplo para ustedes, las señoritas, también para los jóvenes, que todo lo que se sueña se puede lograr con trabajo duro. Ella tuvo la fortuna de ser becada para venir a jugar a Estados Unidos a cuatro años, participó en un mundial con la Sub-20 representando a México, jugó para los Xolos de Tijuana en la liga femenil MX, y ahorita también está cursando su curso de entrenadora, con la que tiene la licencia D y C, y está ahorita ya para ser entrenadora profesional. Entonces, imagínate ese equipazo que tenemos al servicio de todos ustedes, de todos los niños que van a estar ahí para atenderlos como se merecen, como los reyes, como las personas de futuro de nuestro México, que hay que cuidarles y darles amor y la atención para que ustedes den eso a los que siguen y a los que siguen. Entonces, estamos muy contentos con el equipo de trabajo Aimee y Richard. Ok, muchas gracias, profe. Yo le tengo una pregunta que es sobre mí, sobre algunas funciones. Cuando yo tengo 12 años, ¿qué es lo que debo realizar dentro de la cancha a esta edad? ¿Qué ya debo tener? Ok, 12 años, yo creo ya a tu edad, dependiendo la, no importando la posición que tengas, para mí algo importante y siento que, y siento, no te conozco, no te he visto jugar, pero espero que seas una jugadora que hable, es de personalidad eso, por eso te digo, depende a como te veo, que hables, que hagas, que seas un coach dentro de la cancha, a lo que voy, que te dirijas, para, no, atrás te llegan, adelante, vamos, afuera, así una persona de ese tipo, ok, que tiene un valor más, si no lo tienes, te recomiendo que lo empieces a producir, porque es un plus entre todos los demás jugadores, ser un líder dentro de la cancha y siento que tú tienes la madera para hacerlo, porque estás como Richard en frente de gente aquí en un programa y pues estás con tus compañeros contra otro enemigo en la cancha, pues sí puedes ayudarlos grandemente, no, igualmente creo que ya tus habilidades técnicas tienen que estar en el nivel de poder jugar fácil el fútbol, de parar y tocar, tocar y parar, a lo mejor no sé no sé si tienes la capacidad o tus características técnicas y personales son de que eres muy rápida o tienes habilidad para driblar o hacer fintas, todo eso lo podemos ver en el campamento, pero sí de entrada te puedo decir que tú ya debes tener la capacidad de parar, tocar, de hacer una ayuda dentro del campo, de ver el juego mejor, de leerlo un poquito a lo mejor dónde moverte, dónde ubicarte y yo creo con eso, con eso yo creo que estarías en un buen, en un buen nivel de juego, Aimee. Ok, profe, muchas gracias. ¿Y para los dos y para los que tienen 10 años? 10 años, pues ahí a lo mejor el concepto del juego todavía está ahí, está ahí, Richard, las habilidades técnicas también varían un poquito, tienes dos años más para desarrollarlas, entonces, pero ya nos encontramos aquí con Progresa y con niños de 10 años que ya son gallos, ya la controlan, la pasan, las habilidades ya están a un nivel aceptable, entonces te digo, todo es relativo a la capacidad que tenga el niño, ¿no? Si hablando ustedes dos, ya después del curso, yo te puedo decir más a ciencia cierta en qué tienes que trabajar más para que desarrolles más tus habilidades técnicas, entonces nos vemos en el curso y ahí ya les voy a dar algo específico hasta de qué trabajar, con qué hacerlo, cómo hacerlo y de ahí van a encontrar un desarrollo más grande para ustedes. Ok, profe, muchas gracias. Ah, ya les digo con una última preguntita porque ya nos vamos a ir. Ok. ¿Qué tan difícil, fue muy difícil la adaptación para usted el aprender inglés cuando se fue a jugar fútbol a Estados Unidos? La comunicación ahí, ¿se aprendía todo? ¿Cómo fue? Mira, era al principio siempre existía ese temor, ese temor, esa pena que yo creo existe en todos, ¿no? Y que es mi primer consejo, no les dé pena, quítense esa pena y es algo que ya abracé como mi filosofía. Yo me fui a jugar a Indiana y ahí en Indiana pues no hay casi gente latinos, entonces ahí era de hablar o de hablar. Ahí también donde comento que la educación es muy importante, yo estaba en la superior de SKTPPAN y como sea pues ya tenía un nivel de inglés no muy alto pero sí al menos ya para comunicarme básicamente. Entonces ahí mi reto fue el abrazar esa responsabilidad, me compré un librito de Quick Learning de Aprende Rápido Inglés y lo leía en la noche y me ponía a practicar al día cuando venían mis compañeros yo les hablaba en inglés y de repente me decían ¿qué? Así lo ¿what? Y yo les volví a repetir. Entonces a base de eso, a base de de esa práctica es que fui adquiriendo mi habilidad para hablar inglés. Yo todavía hasta esta fecha les digo a los niños si no entienden díganme porque sigo aprendiendo todos los días sigo aprendiendo uno solo. Para mí el proceso fue un reto que lo abracé entonces ya no se me hizo tan difícil porque se me fue la pena de que hoy ¿qué van a decir de mí? No voy a decir nada y es algo que les recomiendo también a todos ustedes no tengan pena de nada si lo que están haciendo es productivo es positivo es para bien que no les dé pena si la persona de ella dice oye que me sabe ¿y qué? Usted no 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 tiene ningún problema y eso es en todos los aspectos de la vida ¿eh? Así que no se preocupen antes de irnos les tengo una sorpresa a la gente que se registre mencionando viernes de gol del precio original les vamos a rebajar cien pesos ¿ok? más les vamos a dar una tapabocas de progresis oquerosis si yo gente me manda un mensaje directo diciendo profe me quiero registrar vi viernes de gol le vamos a reducir cien pesos y le vamos a regalar una máscara de progresis oquerosis que están muy bonitas entonces o un tapabocas le dicen ustedes acá le dicen mask por eso digo máscara un tapabocas entonces se los quiero ofrecer ahí a la gente que lo está viendo este con todo gusto y con todo cariño para esos a esa gente bonita que le gusta el fútbol ok profe muchas gracias y es momento de irnos pero muchas gracias amigos y amigas ya escucharon al coach Osi y es ahí como contactarlo para el campamento y la promoción que nos está dando bueno muchas gracias profe por estar aquí con nosotros el día de hoy es un placer que nos acompañó el día de hoy nos vemos en el campamento claro que sí bye 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 Richard adiós amigos y amigas eso ha sido todo por hoy en Viernes de Gol te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales Facebook y Youtube como Viernes de Gol y recuerda tenemos una cita cada semana los viernes a las 7pm aquí en Proyecto Radio MX con sentido social hasta luego futboleros y que siga rodando el balón todos los días pensando que empieza el partido estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social con sentido social con sentido social con sentido social con sentido social